De vuelta con nuestro punto de encuentro, hoy nosotros acá muy interesados en poder tocar el tema tecnológico, ya la Dolina en la parte anterior lo anunciaba, así que usted quédese muy pegadito en esta parte del programa porque es importante que sepa qué se está haciendo o qué se ha venido haciendo realmente porque pareciera que fuera solo este momento y resulta que se ha venido haciendo un trabajo muy interesante a lo largo de muchos años, creo que casi ya 16 años, 15 años desde Canaima. Y han venido actualizando ayer el software y hoy nos corresponde poner la mirada allí con nuestra invitada, la Dolina. Así es, claro, sabes que cuando uno habla del trabajo que realiza Canaima siempre vale tener paciente, no sé si tú recuerdas cuando el comandante Chávez comenzó a inaugurar los infocentos y él hablaba del tema de la soberanía tecnológica y fue creo que la primera vez que nosotros logramos escuchar en Venezuela el término software libre. Y comenzamos entonces ese proceso de investigación, ese proceso de innovación donde se ha incorporado talento venezolano al proceso de la creación de lo que han sido los sistemas operativos, por eso hoy nos acompaña acá en el estudio y le damos la bienvenida a Aura Miranda, quien es parte integrante del equipo desarrollador de Canaima Geneo Linux, que es esos sistemas operativos que cuentan con el trabajo, el desempeño que vienen realizando en Venezuela. Y por eso quisiera arrancar por allí nuestra conversa el día de hoy porque al hablar de Canaima, cuando hablamos de Geneo Linux, cuando hablamos de todos estos sistemas operativos, pareciera que nunca se ha hecho nada, pareciera que fue un proceso de inauguración, hicimos la presentación, presentamos el proyecto y no se hizo más nada. Y sin embargo ya hay un trabajo que vienen realizando durante muchos, durante todos estos años un equipo de talento venezolano que ha aportado, que sigue sumando a la soberanía tecnológica y quisiéramos hablar de eso, el trabajo que vienen desarrollando a través del equipo de Geneo Linux Canaima en Venezuela. Claro, bueno, antes que nada primero me gustaría saludar a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a la viceministra Gloria Carvalho, al presidente del CLTI, Carlos Parra y al director ejecutivo, José Francisco Hurtado. Y bueno, ciertamente como tú dices, quizás puede haber esa percepción de que Canaima es como que, ay, salió la versión 7.0, pero ellos estuvieron perdidos y ya eso quedó hasta allí. Y la verdad es que no es así, a pesar de que se puede decir que estamos un poco como apagados en cuanto a lo que estamos haciendo, es porque, como todo desarrollador, el proceso de desarrollo es un proceso bastante arduo, es un proceso que lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha planificación y por eso durante estos tiempos los que estamos enfocados en trabajar en la siguiente versión del sistema operativo, es un tiempo en el que estamos tan enfocados en eso que se nos olvida un poco como comunicarle a la gente en qué es lo que estamos trabajando, mostrarles un poco qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, nosotros ahora estamos ya prácticamente lanzando la versión 7.1. El año pasado fue lanzada la versión 7.0 del sistema operativo, el nombre y código Imaguarí. Y bueno, para esta versión 7.1 tenemos varias bondades. Una de las más importantes, diría yo, sería el nuevo entorno de escritorio LXD, que justamente hemos elegido este entorno pensando en esos equipos de bajos recursos, que bueno, no es secreto para nadie, que aún en instituciones públicas tenemos equipos que cuentan con bajos recursos, sin embargo, no por eso, significa que nosotros vamos a dejar que esos equipos se pierdan. La idea es justamente que con el sistema operativo nosotros poder, como quien dice, revivir esos equipos, darles una nueva vida y que se sigan utilizando. Y justamente como tú mencionas, tenemos lo que son los infocentros. Hay muchos infocentros que sí están dotados con equipos, pero quizás son de recursos bajos. Entonces, a lo que estamos apuntando con sacar LXD es que esos equipos funcionen con toda plenitud para que todas esas comunidades que se benefician con estos equipos tengan acceso a estas tecnologías. Y fíjate que es muy interesante ahora lo que mencionas, porque la tecnología ciertamente va avanzando, se vienen desarrollando y hay mejoras en los software, pero entonces quienes tenemos equipos de vieja data no tenemos la posibilidad de disfrutar de estas nuevas bondades que ofrecen estos adelantos. Y por eso resulta interesante este proyecto, porque aunque es un adelanto en materia de soberanía tecnológica respecto a lo que es el software libre, no quiere decir con esto que los equipos que ya se poseen, que en su momento fueron distribuidos y que siguen siendo distribuidos en el sistema educativo sobre todo, puedan tener acceso a este tipo de software, que no se vea como que, ok, ya tenemos el adelanto del software, pero ahora cómo hago, no tengo el equipo. Y creo que es un poco lo que se busca también, según lo que nos comentas ahora. Sí, de hecho, no solamente para los estudiantes, sino en general. En general. O sea, en general hay que entender que, bueno, en Venezuela es muy común encontrar equipos que quizás no sean, por así decirlo, el último grito de la tecnología. Ajá. Y es también porque quizás muchas personas aún no ven tanta importancia en invertir en estos equipos porque son muy costosos. Entonces, la idea es que se les ofrezca a las personas una alternativa, o sea, un sistema que ellos puedan utilizar que les permita a ellos poder hacer sus trabajos, hacer sus gestiones, por ejemplo, del banco, diligencias. O sea, ahorita todo se está manejando a través del mundo de la tecnología. Y bueno, justamente por eso es que yo, desde mi perspectiva, pienso que esta actualización 7.1 ha sido muy enfocada a lo que es la comunidad. Otra de las novedades, también da la mano un poco con la comunidad, es la inclusión de un nuevo repositorio GitLab. Esto lo que va a permitir es a usuarios de calle, o sea, usuarios que quizás no sean desarrolladores o que no sean expertos en materia de desarrollo de software, tengan la posibilidad de crear su propio sistema operativo basado en Canaima. De hecho, ya este proyecto, por así decirlo, lo hemos venido llevando en conjunto con la UBB y la UNEXCA, que son dos de las principales universidades que están interesadas en este momento en tener su propia distribución de Canaima. Ahora, quisiera consultarte algo, porque cuando nosotros hablamos de software libre, siempre, y no es nada más en Venezuela, creo que a nivel mundial la tendencia es satanizar el software libre. Y creo que es parte de esa competencia, el mercado de las grandes industrias desarrolladoras de tecnología que satanizan el software libre para que la persona se crea ese ideario de que, bueno, no sirve, es inútil, no es versátil. ¿Qué se puede hacer en Venezuela? ¿Cómo se puede trabajar en Venezuela? ¿O de qué forma se debe trabajar en Venezuela para que sean cada día más los sistemas o las personas, usuarios, empresas, instituciones, y eso es, valga allí la acotación, instituciones, que muchas todavía dependemos de otros sistemas operativos? ¿Cómo masificar el uso del software libre en Venezuela? Bueno, yo en ese punto, de hecho, me parece bastante bien que lo menciones porque es algo que yo siempre tengo presente y que es algo que yo he notado mucho, sobre todo acá en Venezuela, y es por el hecho de que, primero, las personas están muy acostumbradas a utilizar software privativo, eso sería lo principal. Y lo segundo que hay que reconocer que en sus inicios, años atrás, estamos hablando de hace unos 15 años atrás, 18 años atrás, por allí el año 2007, cuando inició el proyecto, quizás el nivel de accesibilidad que tenía el sistema, o sea, lo fácil que era utilizarlo para una persona que no fuese experto en tecnología, no era lo mismo que hoy en día. O sea, eso es lo primero, las personas cuando piensan en Canaima, aún siguen teniendo, o bueno, en software libre en general, no solamente Canaima, aún siguen teniendo esa noción de que es algo difícil de utilizar. Hay resistencia, sí. Hay resistencia porque piensan que todavía es necesario tener abierta la terminal 24-7, cosa que ha ido mejorando mucho al pasar de los años, de hecho, esta última versión, Canaima 7.0, ha tenido muy buena recepción, no solamente por el aspecto visual, dicen que es un sistema que es bastante vistoso, sino también porque nos hemos enfocado mucho en cuidar esos detalles en cuanto a qué tan fácil es para el usuario utilizarlo. O sea, la idea es que todo esté allí, que todo sea sencillo de utilizar, que todo sea accesible. Y bueno, opino que para poder masificar el uso de estas tecnologías libres, sería importante empezar sobre todo en lo que es la alfabetización tecnológica, formar no solamente a los niños, sino también a los educadores, a las personas que están a cargo de educar a los más jóvenes. Y ir por allí, educando a la población en el uso de estas tecnologías libres. Tú venías mencionando ahora el hecho de las bondades, ¿no?, que genera esta actualización de software libre. Mencionabas particularmente el hecho de los dispositivos, que no importa su, digamos, su vigencia o de la data que sea, sino pues este software se va a poder manejar en cualquiera de esos equipos, que eso es muy importante. Pero además de eso, ¿qué otras bondades? Entendiendo el uso que se le puede dar, porque quienes en algún momento queremos adquirir a alguno de estos equipos, pensamos, ok, ¿para qué me va a ser útil? En el marco pues del software libre. Entendiendo además la resistencia que hay, porque en un principio pudo haber sido limitado, pero cada avance permite ampliar, ¿no?, el espectro de alcance que tiene el software. Bueno, en cuanto a las posibilidades que se tienen para utilizar estos dispositivos, utilizar el sistema operativo, yo diría que va a la par. Va a la par con los sistemas privativos, por ejemplo, Windows, porque quizás no tengamos las mismas aplicaciones, pero sí existen alternativas libres que permiten hacer todas las cosas que se hacen en software privativo o incluso hasta alternativas que son mucho más poderosas. O sea, por decir un ejemplo, hay industrias o estudios, mejor dicho, de animación que utilizan Blender. Blender es una herramienta libre que permite animación 3D y es muy utilizada para animaciones que son muy famosas en este momento. Por ejemplo, una quizás no tan nueva que fue creada en Blender fue esta película Valiente, la princesa del pelo rojo. Bueno, eso fue animado en Blender. Ah, y es parte entonces de esas bondades que tenemos ahora con este sistema operativo. Sí, claro. Y bueno, yo diría que también es cuestión de, como mencioné anteriormente, que las personas no se cierren. O sea, que busquen la manera de apuntar hacia el software libre porque también es cuestión de ser dueños de lo que nosotros hacemos. Porque quizás algunas personas se pregunten, pero ¿por qué utilizar Canaima? ¿Para qué Canaima? ¿Cuál es el punto de Canaima? Y bueno, por lo menos personalmente yo opino que Canaima, por decir algo, no es mi sistema, o sea, no es mío. Es de todos. No es solamente de la TN, es como quien dice del pueblo, es de Venezuela. Entonces, ¿por qué utilizar un sistema hecho afuera cuando podemos utilizar un sistema hecho por nosotros? Fíjate que quiero aprovechar, que ahora está acá y escuchándola además, porque si esto apunta, y lo decía también la ministra Gabriela Jiménez, esto apunta a la soberanía, a la independencia tecnológica de Venezuela. O sea, por eso nace el proyecto Canaima, porque cómo ser soberanos y seguimos dependiendo, ¿no? De otros países para poder estar en la onda tecnológica. Pero no quiero dejar por fuera, porque ha ocurrido, y no sé si en el marco de esos desarrollos que ustedes vienen generando, de esas líneas de investigación con respecto al desarrollo de los software, la protección del software. Y lo digo porque he visto, llegué a ver, de hecho, al principio del lanzamiento de Canaima como tal, que se utilizaban los dispositivos, pero el software no era utilizado. Y le instalaban a los equipos el software al que estamos acostumbrados. Entonces, no sé si en el marco de estas investigaciones ustedes han venido manejando la protección y la seguridad del software, como para que de verdad la persona se involucre con el sistema y que haya esa familiaridad y no la resistencia que hasta ahora ha habido. Bueno, yo diría que allí la respuesta correcta no sería forzar a la gente a utilizar el software, porque todos sabemos que cosas obligadas no le gustan a nadie. Allí la idea sería mostrarle a las personas qué es lo que pueden hacer con Canaima. O sea, quieres redactar un documento, mostrarle qué opciones ellos tienen, pueden utilizar libre Office, si quizás quieren utilizar algo que no sea necesariamente software libre, pero que sea una licencia gratuita, pueden utilizar otras opciones como, por ejemplo, WDPS, pueden utilizar Open Office. En el área de diseño pueden utilizar Inescape, pueden utilizar GIMP para la edición de fotos. O sea, la cuestión es buscar qué tipo de aplicaciones necesita el usuario según su perfil. Porque en el software libre contamos con tantas aplicaciones que siempre va a haber por lo menos una que va a cumplir con esas necesidades que la persona tenga. Yo, de hecho, tuve mucha experiencia cercana con el tema del software libre. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, no sé clara, de los CEBIP, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, que se han desplegado en casi todos los liceos bolivarianos, escuelas bolivarianas, donde existen estos centros de investigación, de desarrollo. Y allí tuve experiencia cercana con estos sistemas. Y era así, es decir, tú puedes hacer una presentación tal cual como el PowerPoint, el software libre te ofrecía la misma herramienta. Si querías hacer un documento, no tenías. Si tenías una hoja de cálculo, no tenías nada que envidiarle. Yo creo que tal como lo decía ahora, el tema es la educación. Si nosotros no le mostramos a la gente todas las virtudes que tiene el sistema operativo Canaima, difícilmente lo van a utilizar. Porque entonces creerán que están obteniendo un sistema operativo obsoleto, no funcional, que se va a quedar en el pasado cuando estamos hablando primero de un sistema operativo, a la altura de cualquier otro sistema operativo, pero además, y ahí creo que es el punto y el gancho a favor que es hecho en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que defender. Creo que si nosotros mismos no somos los que apostamos a defender nuestro software libre, lo que estamos desarrollando nosotros, difícilmente podamos nosotros garantizar la soberanía tecnológica. Y allí siempre es lamentable cuando tú a veces ves que hay talento en Venezuela, aquí desarrollan cualquier cantidad de herramientas, de tecnología, y no le prestan la atención. Pero entonces de repente los vemos, la NASA, el venezolano llegó a la NASA, todo el mundo, oye, llegó a la NASA, quizás era un venezolano que quería apostar a Venezuela, que quería hacer algo acá. No, exactamente, aquí no se le dio el impulso que necesitaba. Y por eso, pues, claro, nuestro quiero, antes de culminar con esta conversa tan interesante que hemos tenido el día de hoy, darle las herramientas a las personas, cómo pueden obtener la actualización, dónde pueden descargarla, dónde pueden colocar este sistema operativo, cómo acceder al sistema operativo, bueno, para aquellas personas que a partir de hoy quieran incorporarse al software libre e investigar y obtener todas las virtudes que nos ofrece el sistema IMAWAR del Canaima. Bueno, la versión 7.1 estará disponible pronto. Ahora mismo estamos trabajando en la plataforma para ofrecérsela con respuesta inmediata a los usuarios, sin ningún tipo de problema, pero estará disponible pronto. Y, bueno, agregando un poco a lo que acabas de mencionar en cuanto a ese talento venezolano que existe acá, y que ciertamente muchas veces, incluso hasta en las mismas universidades, se desarrollan proyectos que luego son como engavetados y más nunca se sabe nada de eso. Y, de hecho, justamente nosotros en Canaima queremos evitar que eso ocurra. Y por eso es que le ofrecemos a la comunidad, que de hecho todos están libres de participar en esto, de que todos esos sistemas, esas aplicaciones que ellos están realizando, esos paquetes que ellos tienen, pueden contactar con nosotros y alojarlos en los repositorios de Canaima, para que sean parte de las aplicaciones del sistema operativo Canaima. Excelente. ¿Redes sociales tienen ustedes para que la ubicación sea más directa? Sí, tenemos Twitter, arroba Canaima Genio Linux, también contamos con Instagram, en la misma dirección, y con más todo. Bueno, y igual lo ven en pantalla para que tome nota si usted tiene alguna inquietud y además si quiere hacer alguna propuesta. Una última inquietud, hablabas de que hay muchos desarrolladores, existe ese desarrollo en Venezuela, es decir, hay ese auge en Venezuela, porque a veces también pensamos eso, que todo tiene, que uno ve que en otros países desarrollaron, desarrollaron, o sea, existe ese impulso en los creadores, innovadores venezolanos por desarrollar aplicaciones, software, herramientas tecnológicas. Bueno, de hecho sí, muchísimo. Nada más hablando por encinita del tema, nosotros en el CNTI, o sea, por lo menos en el área de desarrollo, ha estado trabajando con sistemas web, ha estado trabajando un poco lo que son las bases de conocimiento, sistemas expertos, también un poquito de inteligencia artificial, entonces sí es algo que se está trabajando en Venezuela. Lo que sucede es que, bueno, como todo, lo que es la parte de desarrollo, y en la parte de tecnología a veces falta un poco lo que es la visibilidad, pero en Venezuela indudablemente sí se está trabajando muchísimo lo que es la tecnología. Bueno, Punto de Encuentro queda a disposición como una ventana para visibilizar todo ese trabajo que se ha venido haciendo. Aura, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. Y poder brindarnos también herramientas para nuestros quehaceres, la de Lino. Para nuestros quehaceres y para también siempre mostrar lo que estamos haciendo. Yo creo que, y siempre voy a tener en cuenta algo que en una ocasión, que tuve la oportunidad de ir a un congreso internacional de pedagogía, se me acercó un vocero de la UNESCO y me decía, en Venezuela están haciendo un milagro en todos los sentidos. Él me decía, lo que pasa es que ustedes están haciendo una revolución, creo que secreta, porque yo no conocía lo que ustedes estaban haciendo, por ejemplo, en la misión Robinson. Él se quedaba sorprendido de cómo, por ejemplo, nosotros llevamos experiencia de personas allá en el campo, en el cerro, en la última casería de la montaña, que aprendieron a leer y escribir. O cómo también había ambientes de clases dentro de los centros penitenciarios, de cómo se les llevaba la educación a eso. Y creo que, a pesar de que sabemos que el trabajo de desarrolladores es lento para ir a paso seguro, es siempre interesante mostrar lo que estamos haciendo en Venezuela, porque aquí hay bastante talento que mostrar y creo que el punto de encuentro hace una ventana para eso, para mostrar el trabajo importante que se desarrolla en el país. Gracias, Aura, por acompañarnos. También a nuestros queridos usuarios que hoy se han puesto en sintonía con todo este tema que tiene que ver con la soberanía e independencia tecnológica de nuestro país. Sigamos apostando a ello porque sí es posible. ¿Vamos a hacer una pausa necesaria? No, ya estamos listos. Ya estamos listos. ¿Se acabó el tiempo? Claro, claro. No, son las 54. Mira, lo que pasa es que el tema está muy interesante. Ahora, bueno, cuando la cosa se pone buena, uno quiere seguir. Gracias entonces por acompañarnos nuevamente. Y gracias también a ese público maravilloso. Yo me despido por acá, como siempre, con libertad, amor y convicción. Hasta mañana. Si seguimos de largo, usted nos va a tener la oportunidad de actualizar la noticia que ya tiene por allí preparada nuestra querida Yarisol Quintero. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta el día de mañana que tenga la mejor tarde posible.